que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en la esquina azul un explosivo zurdo mendocino de 24 años que en el pesaje oficial marcó 69 kilos 250 gramos tiene un récord de 9 batallas 7 ganadas dos de ellas por la vía del knockout dos perdidas desde maipú mendoza maipú argentina diego fabián martínez el rojo en la esquina roja el siempre ganador el intacto el de 6 de 6 el que ganó todas y no creo a tres de sus rivales cuando pisó la báscula anotamos 68 kilos 550 gramos ladies and gentlemen villa jardino córdoba argentina el invicto aquí está walter córdoba primer round pasaditos de vuelter 68 5 50 córdoba 69 2 50 digo martínez categoría super welter cátedra martínez centro del ring señores cumplan con el reglamento a la orden de break dan un paso atrás sin pegar tengan especial cuidado con las cabezas los golpes en la nuca y los golpes bajos brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente suerte para los dos a sus rincones cogi en el preámbulo de la pelea cómo va martín cómo están amigos cómo están muy feliz de estar acá compartiendo una noche más de boxeo con ustedes desde este hermoso lugar segundos afuera primer round comenzó a boxear pantalón todo negro para córdoba diestro un buen club fabián martínez botas blancas bueno apertura zurda arranca la noche del casino buenos aires derecha abajo a fondo de córdoba buen combate erguido pelea el mendocino derecha en punta marcando la distancia un poco más alto más largo dirime en el centro de escena el 1-2 del de mendoza muy bueno martínez muy bueno pestanea córdoba córdoba viene de ganarle a cristian rellardo estuvimos allí en la provincia de córdoba le ganó claramente por puntos en ocho vueltas allí sumaba su victoria número 6 y revalidaba su condición de invicto qué buena mano se va aprendiendo mucha gente esperando por cuello y por da silva en el fondo de la noche el olímpico santafesino con el invicto brasileño excelente marca el pulso con esa derecha en punta martínez coche mucha actividad de martínez para no dejarlo acercar a córdoba que tiene el 50% de las peleas ganadas por la vía rápida buen movimiento de martínez para hacerlo fallar y para meter la izquierda a fondo recién muy bien martínez viene de perder por rocao en cinco vueltas ante igualdo acuña había caído en el cuarto y lo sentenciaron en el quinto la sensación de la primera vuelta es que es el que más se mueve el que más se entrega el que más hace fallar al rival como recién en esa golea de córdoba quedó en el aire zumbando pero lo cierto es que martínez también conecta también tira más que conectar o sea que trabaja si bien pareciera tener una estampa defensiva cada vez que córdoba pasa de largo intenta martínez llegar con sus golpes en largo el payador curbelo en la dirección derecha en la noche del casino buenos aires con parece con perry lo domina se va cerrando el capítulo 1 ascendente mano izquierda juele martínez paso atrás el 1-2 cerrado córdoba está viendo un buen combate que por ahora está frenado un buen round 10 trasfondo se le escapa permanentemente martínez el paso atrás mira camina bien perazo camina bien martínez porque camina para atrás de la izquierda de córdoba está todo el tiempo a su propia distancia no a la distancia de córdoba por eso es que a córdoba le queda lejos todavía martínez segundo round continuamos 10 para martínez 9 para córdoba buenos resultados de argentinos en méxico ganó alejandro silva el cuervo le ganó por rocagua en cuatro vueltas a fernando piña un concepto de coche martínez hasta el momento un buen boleado no solo es más activo sino que es más boxeador lo dicen colli y chiarito buen combate en la noche del casino buenos aires a boxear se fue a lumo córdoba lo apretó martínez que salió con la izquierda de arriba pantalón rojo y negro para martínez el mendocino pantalón negro para el córdobés el de villa giardino muy bueno 6-0-0 en el récord para el del pantalón negro muy bueno 7-2-0 en el récord para el del pantalón negro y rojo katalinich el tercer hombre en la vuelta 2 de 8 somos boxeo de primera parejo en fecha FAP 7 parejo cross de derecha de martínez vuelve a la actividad al centro de escena 1-2-3 golpes procesa un poco más el de mendoza apunta y dispara el de córdoba el negocio de martínez es perfecto hasta el momento el que tiene que cambiar lo que hace el andar arriba del ring es córdoba si córdoba sigue haciendo lo mismo que hizo en la primera vuelta que es lo que ha hecho en este primer minuto 20 de este segundo asalto va a seguir siendo un calco está más sereno el mendocino claro boxea con mayor fluidez está atado Walter Córdoba hasta el momento seguro plástico excelente dominando la pelea mentalmente el de Mendoza hay una palabra que cuadra perfecto para lo que le está pasando a Córdoba en este momento es la frustración estará frustrado por no poder conectar sus golpes cuando apunta a la derecha siempre le queda lejos Martínez al diestro contra el zurdo segunda vuelta de 8 veremos si cambia ahí va de arrebato excelente casi de calle como lo quiere apretar que no le dice Martínez claro Córdoba lo llama dice no te escapes metió derecha Córdoba lo apretó conectó la derecha y ahora salió Martínez y le da de la medicina y sale bien Martínez sale de una manera elegante conectando algún que otro jab de derecha está seguro el del pantalón rojo y negro lo lleva a Córdoba contra las sogas uno, dos y sale están pasados de la categoría Welter super Welter la categoría para la noche wow excelente inconexo Córdoba frustrado Córdoba últimos 10 segundos se termina la vuelta a 2 señoras y señores tercer round comenzó bueno continuamos 10 para Martínez 9 para Córdoba 20-18 la diferencia para el mendocino de Maipú tiene que cambiar Córdoba si quiere que pase algo distinto a partir de esta tercera vuelta porque mientras tanto Martínez hace su negocio mueve las piernas boxea desde lejos deja siempre mal parado a Córdoba noche de 5 peleas profesionales a boxear tercera vuelta el concepto de Conchi la tarjeta de Charito la noche del Casino Buenos Aires informal de Catalina dice muchachos muy guay abranse distancia a boxear muy bueno empezó a monibotear Córdoba como no encuentra boxísticamente la pelea trata de encontrarla de buscarla desde otro lugar debería intentar retroceder Córdoba a ver qué pasa con un Martínez yendo hacia adelante parejo buena es la táctica de Koshi pero por ahora él va él va el retrocede Martínez se siente cómodo y por ahí vuelve al centro de escena como recién debe empezar por el movimiento Martínez para conservar esas piernas hasta el final serán determinantes para mantener su rendimiento boxístico camina bien el ring trata de achicar Córdoba falló distros de izquierda falló las boliadas de derecha es un pistón la derecha de Martínez para mantener la distancia muy bien está nervioso Córdoba pesado la boca está nervioso excelente está apureado no le salen las cosas ahí metió una linda volea ajá tiene mano pesada ha ganado la mitad de su pelea por nocao buena guardia encuentra una mano neta clara no debe enojarse Córdoba porque si se enoja el boxeo inteligente de Martínez va todavía sobresalir más excelente y se enoja pierde como dice el dicho doble derecha de Martínez que camina con mucha plasticidad y elegancia mete la diestra hace mucho que no se vea un boxeador en Argentina moverse como Diego Martínez desplazándose y teniendo esa derecha tan justa tan precisa 27 para el cierre del capítulo 3 un buen round Danilo Cuero uno de nuestros hombres en la grúa de la noche el cabezón Fernández siguiendo la transmisión metió la derecha de rebato Córdoba abraza Martínez lo da vuelta la toma aérea del Casino Buenos Aires nos vamos a otra pausa cuando suene la campana se cierra la vuelta 3 cuarto round continuamos con boxeo de primera 10 para Martínez 9 para Córdoba 30-27 la diferencia para el mendocino otra victoria de un argentino en México Héctor Sosa le ganó por puntos en 10 vueltas al local José Armando Valdés Koshi bien un saludo grande para la maquinita que obtuvo ese hermoso triunfo ayer compañero ex compañero en la maquinita Sosa y acá sigue todo calcado prácticamente porque Martínez ha encontrado desde el primer momento desde el primer segundo de la pelea ha encontrado la manera de neutralizar todos los ataques de Córdoba y además luciéndose haciéndose ver bien a boxear vuelta 4 mis compañeros ya hablan de Córdoba el hombre del pantalón todo negro y de Martínez el del rojo negro y botas blancas Juan Martínez el gran campeón no lo veo por acá no está ¿no? no vino no vino se quedó parejo está con la frazada hasta arriba coincidirá con su hijo en la apreciación de la pelea el látigo seguramente se le hizo entrar los caballos y llevarlos al box hizo bien la disfruta del otro lado cross de derecha cross de izquierda la chica Córdoba mete linda derecha excelente responde con el dedo en el gatillo Martínez se desboca Córdoba domina el combate tuvo punto de la mano antirreglamentaria es bueno el jab de Martínez claro muy bien es justo y cierra bien con derecha cuando tira más de un golpe cuando tira golpe sin par tres o cinco siempre cierra bien con el cross de derecha de manera justa se luce el mendocino ante un boxeador que va al acecho recién llegamos a la mitad del combate falta un minuto una guardia mis compañeros pusieron la lupa en las piernas de Martínez aguantarán tendrá aire como para mantener este ritmo excelente de defensa réplica y traslado gancho de izquierda a todo esto poco de Córdoba Charito muy atado muy atado la piensa la maniobra el de Villa Yardina y hace poco construye por lado lo desactiva Martínez y también creo que desde el rincón a Córdoba lo deberían mandar a hacer otra cosa aunque quizás lo hacen y Córdoba no puede pero deberían tratar de mandarlo a que retroceda a que busque sacarlo de la comodidad a Martínez ha peleado a lo que quiere Martínez que tiene el joystick de la pelea 10 para el final excelente se cierra el capítulo 4 rumbo a la mitad de la pelea derecha de Martínez abajo doble izquierda y arriba también se acabó rincones quinto round continuamos 10 para Martínez 9 para Córdoba 40-36 ayer hubo opción Capitán Bermúdez ayer estuvieron Silvana Carcetti Germán Riesco Luciano Funet José Rosa le ganó por knockout técnico en 5 vueltas al brasileño Anderson Deller un concepto de Martín Coy un concepto cortito es que cada round es calcado al anterior Martínez tiene las riendas como pueden ver del combate y Córdoba no hace mucho para desacomodar para sacarle eso que que Martínez ha ganado desde la primera vuelta ¿no? arranca la vuelta número 5 hablamos de Martínez derecha de pantalla rojo y negro en el pantalón y de Córdoba el Córdoba justamente el más bajo categoría super welter 1-2 de Martínez el zurdo lo hizo retroceder a Córdoba parejo que tiene un andar de combate parecido a la de las vueltas anteriores parejo de mitad de rim para adelante va a buscar una buena mano pero se anticipa muy bien Martínez con esa derecha en ya cruz de derecha ha sido la base de su opción Martínez justamente la mano derecha larga con precisión genial un Martínez que perdió dos veces y las dos por nocao bueno esto también es un punto para poner en la evaluación del combate cuando perdió perdió por nocao claro Córdoba no ha llegado todavía no llegó todavía Córdoba no tuvo la chance de meter una mano plena tampoco ha estado cerca y Córdoba de las tres victorias antes del límite dos las consiguió en la primera vuelta ajá es de peleas cortas buena guardia ya estamos en la quinta vuelta perdió actividad la pelea lo corre Córdoba se escapa Martínez con clases de capas excelente aperta es que a esta altura perdone Charito a esta altura la velocidad del combate la propone toda Córdoba porque Martínez está demasiado cómodo y ya siente que tiene media pelea adentro y siente bien está más cerca de la orilla de la victoria y lo sabe y combina bien arriba y lo desarticula a Córdoba lo bloquea en el ataque un buen round ahí lo espera Córdoba se ve haciéndole caso a Coggi pero vuelve contra los pasos de Martínez que sigue concentrado excelente no pierde ningún detalle el mendocino detorpe la zancadilla de Córdoba y la rencona que lo aprieta que no lo encuentra boxeo de primera pausa sexto round continuamos 10 para Martínez esta fue la zancadilla el blooper decíamos 10 para el mendocino 9 para Walter Córdoba 50-45 la diferencia para el hombre que no llegaba con el pronóstico positivo con chances de quedarse con la victoria daría la sensación de que hay un buen trabajo en el gimnasio de parte del rincón de Martínez sabiendo cómo es que tenían que pelearlo a Córdoba para dónde lo tenían que caminar fíjate que nunca ha hecho un paso a favor de la zurda Martínez de Córdoba y Córdoba tiene esto los primeros 40 segundos el primer minuto de cada round tratando de buscar a un boxeador por ahora sin encontrarlo sexta vuelta de 8 capítulos igual en un rato se prepara Silvana Garcetti con Marcelo González con Martín Coggi para Basualdo y Mazzarello busquen a nuestros compañeros en el VIP que no se pierdan parejo que en la antesala de Cuello y Da Silva pelea Basualdo y Mazzarello parejo pelea que en la previa atrapa bueno sacude la derecha Córdoba como descargando nervios ahí cayó la diestra llegó mordida se amacó bien Martínez para salir del asedio se planta y sale se planta y sale sabe que no puede cruzarse demasiado primer acierto de Córdoba en la noche al rostro de Martínez claro primer acierto de Córdoba creo que no llegó a fondo a mano pero llegó a destino Charito y lo festejaron como un gol sus seguidores le costó encontrar el movimiento preciso al de Villa Yardino pero lo metió contra las jugadas a Diego Martínez se cruzó Martínez llegó antes de Córdoba guapo Córdoba rieja y tira le clava una mano antirreglamentaria en la nuca gancho de izquierda gancho de derecha rumbo al descanso minuto pleno de comentario para Charito y para Koji no domina cuando suene la campana prendete a boxeo de primera nuestra etiqueta nuestro hashtag eso prepara el celular que en el fondo tenemos la tarjeta de la gente en cuello y en da Silva un buen round habrá perdido resto físico Martínez de cara a los 6 minutos que vienen muy bien preguntas que empiezan a generar un interrogante en la noche últimos 10 por ahora se sigue moviendo con plasticidad pero llega el clinch algo que no había hecho hasta ahora señoras y señores se acabó la vuelta 6 séptimo round que se mueva y tapadito por sobre todo las comentadas creo que Martínez tiene que seguir haciendo lo mismo pero está bien lo que está haciendo ahora Martínez fíjese está en el centro del cuadrilatero y salió a tirar golpes como para volver a frenar anímicamente de Córdoba luego de aceptar una buena mano en la vuelta anterior y le preguntaron si sintió alguna mano Martínez buen combate dijo que no le creí le creí lo noté seguro a boxear vuelta 7 habrá muñeco la lona volarán pajaritos en el aire en la noche del Casino Buenos Aires tendrá un pleno el de Mendoza muy bueno arrimará alguna ficha el de Córdoba muy bueno boxeo de primera abajo que más Córdoba está frenado Martínez no sale de ahí derecha arriba lo metió Córdoba empezó a ponerle la cara al mejor para la pelea a Martínez no lo había hecho hasta ahora le da de su medicina a Córdoba este es el juego que le gusta a Córdoba sin embargo Martínez dejó de lado el buen caminar y se prende en el intercambio seguramente ahí hay un dejo de cansancio en Martínez que hace que se plante un poquito más es más fácil mirar que correr cuando no hay piernas claro diestra muy bien muy bien en Japs tiene un rato eh tiene todavía cuatro minutos para mantener este ritmo Martínez y no se le va a ir al humo el boxeador que está abajo en las tarjetas él sabe que no hizo una buena pelea que necesita una mano ganadora para dar vuelta a eso y la busca así golea de derecha, golea de izquierda, falla una, falla otra se mueve bien Martínez cuando tiene la cuerda el encordado en las espaldas excelente aperta y Córdoba tiene impregnado por momentos el boxeo chacareno si, guarda que un bartolazo de esos que un carterazo de Córdoba puede dar en el blanco eh por ahora esquiva bien Martínez 35-34 boxeo de primera ya se viene Basualdo atención Capitán Capitán Bermúdez y Villamaría un buen copate un buen round atención los hornos Mazarelo y Basualdo lo que viene muy bien sabe que llevo esa ese golpe al estomago de Martínez fue claro lo acusó Martínez Koji marca un golpe fantasmagórico que llegó al cuerpo de Martínez octavo round obligado Córdoba comenzó pero va a seguir haciendo lo mismo lo que viene haciendo desde la primera vuelta pero enfrente tiene un Martínez que ya se mueve menos a boxear última vuelta a ocho va la pelea un buen boleado Córdoba todo de negro en el pantalón el rojo y negro es para Martínez el mendocino el de Maipú buen combate el rincón claramente le dijo a Córdoba si no te subís al vagón este te quedás abajo eh le pasa el último vagón por la cara Córdoba en el Casino en el Casino Buenos Aires muy bueno fecha FAP 7 muy bueno Martínez debería estar mandado por su rincón a cerrar la pelea y ahí apareció con el cruzado de oro si ahí llegó Fultito llegaron ambos eh parejo llegaron ambos en el cruce pómulo izquierdo de Martínez algo inflamado surde abajo de Córdoba que buena mano la pelea entra en zona de fuego es una moneda al aire cross de derecha cross de izquierda abre la boca buscando aire para tirar también Córdoba el 1-2 de Martínez arriba genial cargó la escopeta y volvió a tirar Martínez eh le ha sacado toda la fiereza en la parte final Martínez a Córdoba lo desdibujo al invicto muy bien le devolvió siempre algo no se quedó solo mucha puntería Martínez con esa derecha no solamente en jab sino en retroceso y haciendo el paso al costado pelea muy certera del mendocino extraviado esta Córdoba sin rumbo y hablábamos de las piernas se supo Martínez buena izquierda arriba de Córdoba parece haber encontrado un buen momento pero Martínez salió con precisión una réplica con precisión sur de arriba lo frenó a Córdoba mirá le quitó toda la fiereza que tenía en el cierre bastó un acierto ojos abiertos y una mano justa 26-25 corre el cronómetro somos boxeo de primera en esta producción de torneos hay cuerpo tiro Córdoba arriba tiro Córdoba se escapa Maldínez y se planta en el cierre último 10 a tirar a tirar que se acaba señoras y señores final del boxeo para Martínez el mendocino que se siente ganador para Córdoba el invicto que pudo haber perdido esa condición quitando un invicto creo que es mucho creo que es mucho y muy bueno lo que le ha pasado a Martínez hoy vamos a compartirlo lo mejor de la pelea entonces si usted no la vio y se suma ahora a la pantalla de Tice Sports Diego Martínez presentó buenos movimientos peleando desde afuera manejando muy bien la derecha y neutralizándolo a Walter Córdoba que llegó con un invicto de 6-0 con tres definiciones antes del límite aquí mal movimiento no es que el árbitro marcaba caída y cuenta decíamos Córdoba contaba con el antecedente de haber ganado dos combates en la primera vuelta pero mientras acompañábamos el relato de Martín Perasso destacábamos el buen boxeo que venía presentando Diego Martínez inteligente con muy buen ritmo cuando tuvo que atacar supo como encontrar una estrategia que le permita sostenerse en ataque y Córdoba invadido por la desesperación salvo en el sexto y en el séptimo asalto donde pudo meter su mano después la pelea se le hizo compleja por el muy buen andar de Diego Martínez los superwerter tienen definición en tarjetas tenemos decisión unánime tarjeta del juez Jesuán Leticia 79 73 tarjeta del juez Jorge Gorini 78 73 tarjeta del juez Carlos Asinaro 79 74 ganador del combate por decisión unánime de Maipu Mendoza Argentina Diego Fabián Martínez ganó el botellero ganó Diego Fabián Martínez boxeo de alta escuela pistola 5